¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a estas reflexiones cotidianas del Evangelio. Hoy seguimos todavía con San Lucas, que dice así. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no entonces saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas contra tu adversario a presentarle ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él antes de llegar, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entrega el guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, muy bien, acá nos está diciendo el Señor que, así como reconocemos ciertos signos, sabemos, o la actualidad pasa, por ahí, la gente que es del campo está mucho más acostumbrada, pero nosotros también sabemos que, si el viento soplaba de un lado, del otro, ya sabemos lo que va a pasar, si va a llover o no va a llover, si hay humedad o no hay humedad, un montón de cosas que nos vamos acostumbrando, por el paso del tiempo, porque vamos encontrando distintas variantes, porque vamos conociendo las cosas. Entonces dice, bueno, como nosotros no podemos ver lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, así como sabemos descubrir ciertas cuestiones, también aprender a descubrir lo que el Señor nos pide, tratar de descubrir la voluntad del Señor sobre nosotros, saber discernir los signos de los tiempos, saber discernir hacia dónde me tengo que dirigir, por cuestiones que me van pasando. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que el lunes estaba de mal humor, el martes estaba de mal humor, el miércoles estaba de mal humor, bueno, ver qué está pasando, porque eso no es algo normal en mí, y entonces puedo llegar a descubrir que hay algo que me está molestando, algo que tengo que solucionar, que por ahí no lo tengo a simple vista, pero sí que está por abajo. Entonces, conocernos a nosotros, conocer nuestras limitaciones, qué cosas van pasando, para que podamos entonces mejorar, mejorar, ¿sí? Después, por otro lado, también ver que toda, digamos, toda acción tiene su reacción, ¿sí? Que, así como si está nublado y está todo negro, va a llover, si yo le contesto mal a alguien, el otro se va a ofender, ¿sí? Que todo tiene una causa y un efecto, ¿sí? Una acción y una reacción. Entonces, también pensar un poco, cuáles son nuestras actitudes, que por ahí venimos repitiendo, y que van teniendo el mismo efecto. Entonces, después vienen las excusas, no, lo que pasa es que no lo pensé, no me di cuenta, no lo vi, y está bien, digamos, puede ser, uno se da cuenta, pero siempre, siempre y siempre lo mismo. Y bueno, uno tiene que remediar esa situación, ¿no? Entonces, pensar antes de actuar, antes de hacer las cosas, y decir, bueno, che, mirá, si esto que siempre lo hago, me termina saliendo mal, y bueno, tengo que cambiar, tengo que cambiar esa situación, no me puedo quedar siempre haciendo lo mismo, buscando efectos contrarios, ¿sí? Tengo que encontrar la vuelta por otro lado, ¿sí? porque uno más uno es dos, por más que le dé vueltas y vueltas y vueltas, uno más uno es dos. Entonces, si yo siempre hago lo mismo, y me da resultados contrarios, igual, no lo podemos hacer de otra manera. Que Dios te bendiga, y nuestra señora Marcel te acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!